hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con un nuevo vídeo cabe mencionar que este vídeo lo estoy grabando desde el teléfono de la marca de los chavos el mismísimo red mi no 9 pro estoy probando pues la cámara así que pues para que veas la calidad de este vídeo y bueno pues este vídeo también es para recordarte de la tarjeta de la google play simplemente pues hay que participar hay que cumplir las ciertas normas ciertas reglas la primera pues darle un buen like a este vídeo el segundo pues formar parte de la comunidad seguirnos en las redes sociales en facebook en instagram en twitter y por supuesto ser suscriptor del canal así que si no lo eres pues no te preocupes simplemente dale un toque en la campanita activa todas las notificaciones y el segundo pues escribe en facebook ahí te voy a dejar en la descripción de este vídeo en el grupo de facebook el por qué te quieres ganar esta tarjeta de la google play así que pues vamos a sortear rápidamente en este vídeo una tarjeta xbox si tú tienes una consola xbox pues estás de suerte campeón porque pues vamos a liberar el código y si no pues puedes regalarle el código a tu novia si tiene una consola a tu novio y pues para que le junte y se compre una y pues ya tiene un código de regalo así que vamos a rasparle y vamos a mostrarte en unos momentos el código así que el primero que vea este código pues es el ganador el que lo canje pues allá el suerte y muchas gracias por ver este vídeo te invito a que nos sigas en las redes sociales en facebook en instagram twitter y por supuesto aquí en youtube nos vemos adiós paz gracias gracias